Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Y entonces, bueno, usualmente vamos a estar iniciando la clase así como hoy, entre dos y dos minutos, dos y tres, para dar un poco de margen de que todos vayamos entrando. Entonces, bueno, vamos a empezar con la introducción de la clase. Y pues actualmente debemos de estar viendo la programación didáctica, la cual también se fue enviada al correo para que se leyera a detalle. Como les había comentado hoy mismo, lo que vamos a hacer ahorita es más que todo resaltar los componentes más importantes que vale la pena volver a mencionar. Y pues, bueno, primero es introducción elaborada. Todo este documento fue elaborado por el coordinador de la clase, Ángel Rivera. Y pues aquí hace una pequeña introducción y pone las generalidades de la clase. Eso lo pueden ir leyendo porque se mandó y además está en el campo virtual. Pues vale la pena detenerse un momento solo a leer los contenidos que vamos a ver de manera general, así por lo único y por unidades. Entonces, en la primera unidad, pues básicamente vamos a estar enfocados en la solución de ecuaciones y sistemas de ecuaciones no lineales. Y vamos a ir viendo a qué nos referimos exactamente con no lineales y todo eso. En la segunda unidad va a consistir en aproximación de funciones. En la tercera vamos a hablar sobre derivación e integración numérica. Y dentro de poco les voy a mencionar a qué nos vamos a estar refiriendo cada vez que decimos numérico. Y por último, vamos a trabajar con ecuaciones diferenciales, tanto ordinarias y si da, si no se ajusta el tiempo, también van a ser ecuaciones diferenciales parciales. No las soluciones de forma, como se vieron en la clase de ecuaciones diferenciales, sino de forma numérica. Bueno, también está la metodología de la clase, que supongo yo que ya están más o menos familiarizados con los últimos dos periodos. Así que lo dejo así a lectura de cada uno, leer los detalles. Básicamente todo este capítulo lo pueden leer. Algo que sí, en lo que sí me quiero detener es en las actividades de aprendizaje. Que uno de los puntos importantes de evaluación son los foros. Y en esta sección destaca cómo va a ser la evaluación básicamente de los foros. Y más que todo, más allá de la evaluación, los tipos de comentarios que son permitidos o que son válidos para obtener puntaje. Así que les recomiendo muy altamente que lean a detalle esta parte de los foros. Porque aquí les indica cómo generar puntajes con los comentarios dentro de los foros. Entonces aquí habla de cómo... Porque básicamente los foros consisten en mandar una solución de un ejercicio que se va a proponer en su debido momento. Y además de eso, generar dos comentarios que sean o que enriquezcan toda la discusión. Y pues aquí les desglosa cuáles son los comentarios que van a ser considerados como puntajes. Y en caso de que el comentario sea para un ejercicio, o mejor dicho, para un comentario de otro compañero cuyo ejercicio está resuelto de manera correcta. Aquí se establece cómo ganar puntos en ese tipo de publicación. Y cómo hacerlo en caso de que el ejercicio que mandó otro compañero esté hecho de manera incorrecta. Ahora, si alguien sube un ejercicio de forma incorrecta, entonces no es que ya perdió los puntos. Simplemente dice aquí el foro que yo no voy a venir a decirle que esté incorrecto. Sino que entre todos, en la medida que se vayan haciendo comentarios, pues se le puede indicar dónde está el error. Y quizás cómo corregirlo sin mandarle toda la solución del ejercicio. ¿Verdad? Solamente haciendo el comentario. Y pues esa persona tendría que volver a subir el ejercicio resuelto de manera correcta. Entonces, básicamente este es un ejercicio que debería resolverse individualmente. Publicarse su solución. Y entre todos, apoyarse para que todos resolvamos el ejercicio de manera correcta. Y haciendo comentarios que enriquezcan la discusión. Básicamente, aquí hay una breve descripción de cuáles serían los comentarios que, aunque se pongan, no van a generar puntaje. Como suelo poner, estoy de acuerdo con la solución del compañero o cosas así. Y algo que es importante es que, si bien dice que las consultas no generan puntaje para la persona que las hace. Sin embargo, si alguien plantea una duda, por ejemplo, si alguien dice, no estoy seguro o por qué se puede hacer determinado paso en el ejercicio. Eso no le genera puntaje a la persona que lo escribió, pero sí a la persona que responde. Así que es como beneficiar a los demás. Así que este tipo de puntajes es básicamente colectivo, de la forma en la que se ganan. Entonces, y entre ellas, pues obviamente repetir un comentario de hecho no va a generar puntos. Y pues ahí pueden leer todos más a detalle. Solo quería hacer esos comentarios específicos. Además, pues hay un proyecto de investigación en el cual, bueno, ahí pueden leer todos los detalles. Pero básicamente se busca resolver un determinado problema de aplicado. Y esta actividad es en grupo. Por lo tanto, hay que formar equipos de cinco integrantes. Esos lo pueden hacer por afinidad. Y todavía voy a pensar de qué manera se pueden juntar grupos o personas que de repente no se conozcan. Porque igual así, cuando no es presencial, es difícil venir y decir quién no tiene grupo para ver con quién se une. Entonces voy a pensar en la mejor manera para que podamos tener todos los grupos o la mayor cantidad de grupos completos que se pueda. Entonces, igual esto se puede hacer ahorita, se tiene que hacer ahorita dentro de la primera semana. No me acuerdo dónde leí, pero sí en la primera semana. Y sí que tenemos el chance. Igual esto, este proyecto, la forma de evaluación es a partir de presentación de avances, un informe y una defensa final. Y ahí están todos los detalles en este documento. También, pues, hay pruebas cortas, las cuales también están explicadas cómo se desarrollan los exámenes que son de duración de dos horas. Y si se fijaron en la calendarización, están puestos días viernes. Así que es importante anotar ahí en agenda para que no se nos pasen. Y obviamente voy a hacer recordatorios todo el tiempo, pero para que no se nos pase y tampoco nos demos cuenta o recordemos que el examen es dentro de dos días o tres días o algo así. Entonces, siempre tenerlo pendiente. Entonces, en total son tres exámenes y van a poder ver aquí en este documento todo el detalle. Y, pues, las tareas, como siempre, y básicamente es eso, la de la evaluación. Los medios de comunicación, pues, básicamente ya están establecidos. Toda esta sección que dice importante no es por nada, es bastante importante leerla. Así que lean la detalle. Y sobre todo a partir de esta parte donde dice reposición de pruebas o trabajo, fechas de exámenes, acerca de tareas y trabajos y la entrega de archivos de tareas. Es lo más importante que hay que leer. Aquí también en la sección 5 aparecen las estrategias y criterios de evaluación. Así que aquí está aún más detallado todavía cómo se va a hacer el puntaje. Así que no voy a asignar yo puntajes objetivos ni decir, me parece que esto tiene tres puntos, sino que aquí está todo justificado. Igual con las tareas y todo. Aquí está aún más detallado lo del proyecto. La investigación y lo de las pruebas y guías. También tienen un cuadro de actividades donde está la fecha de inicio y la fecha de cierre. De aquí está, por ejemplo, el primer foro, que sería el 2 de febrero, que vamos a ver, sería prácticamente la otra semana. Entonces en la siguiente semana vamos a estar empezando los primeros cuatro puntos de la clase. Y ahí pueden ir calenderizando todas las actividades. Igual yo la voy a ir colocando también en el campus a medida, en el transcurso de la semana. Y aquí están todas las actividades. Y otra cosa que había olvidado mencionar al inicio o un poco antes es que toda reunión que hagamos así, sincrónica, la voy a grabar, como pueden observar. Y la voy a estar subiendo también al campo virtual para que en este caso, por ejemplo, los 18 compañeros que hacen falta, no pudieron estar presentes, puedan revisar toda esta información. Y si en algún determinado momento no puede estar presente en una clase, entonces puede revisar lo que se vio. Entonces, por eso no hay ningún problema. La bibliografía, aquí están los textos. Todos los cinco ya están colocados en el campo virtual, como les mencioné en el canal de Telegram. Entonces, bueno, eso es básicamente lo principal sobre las generalidades de la clase. Entonces, no sé si de algo de lo que está escrito aquí hay alguna pregunta que podamos ir resolviendo. Sí, yo tengo una consulta que usted mencionó que los exámenes eran los días viernes. Sí. Pero si yo reviso la calendarización, me dice que son los sábados y que las tareas son los viernes. No sé. Déjenme ver. Vamos a ver. Calendarización. Ah, ok, es cierto. Son los sábados. Bueno, sí, ahí fue fallo mío, pero es cierto. No me he percatado de eso. Solo había pensado en viernes porque era lo usual. Pero sí tiene razón. Los exámenes son los días sábados, es cierto. Y las tareas se presentan un día antes. Pero sí, básicamente, si siguen aquí la calendarización, ahí tienen todos los datos, toda la precisión necesaria. Pero sí, es cierto. Las evaluaciones están dejadas para el día sábado. Y gracias por la corrección. Entonces, no sé si hay alguna otra pregunta o comentario. Bien, entonces, vamos a ir comentando generalidades, lo que tocaba el día de hoy. Pero antes de empezar de lleno con el contenido, quería hacer una breve discusión sobre, o más que una discusión, comentar. ¿Qué es lo que vamos a hacer aquí en análisis numérico? O sea, ¿qué tipo de problemas somos que resolvemos nosotros en análisis numérico? Ok. Análisis numérico. El código era NM412. Y bueno. Entonces, ¿qué podemos esperar o qué consiste el análisis numérico? ¿De dónde surge? Bueno. Pongamos mente los siguientes problemas. Por ejemplo, resolver esta ecuación. X igual a logaritmo natural de X al cuadrado. ¿Quién sería el valor de X aquí? Entonces, no es complicado darse cuenta que uno puede probar valores distintos o métodos diferentes y tal vez da con una solución, pero no podemos estar seguros de quiénes son todos los valores o cuáles son todas las soluciones. O incluso es posible que no lleguemos a ver con ninguna solución. Entonces, ¿qué pueden hacer las matemáticas para resolver este problema? ¿Hasta ahí llegan entonces? Y la respuesta, pues es que no. Si no pudiésemos resolver esto de manera exacta con técnicas de álgebra, entonces toca resolverlo de forma numérica. ¿Y en qué consiste esa solución numérica? En buscar un número que casi resolva esto. Y casi en el sentido de que el valor que yo deponga de X y el valor de esta expresión sean prácticamente el mismo a partir de cierta, hay hasta ciertas cifras decimales, por ejemplo. Entonces, y además de solamente ver cuál sería la solución, también análisis numérico consiste en analizar si realmente esto tiene una solución. Entonces, son uno de los ejemplos de los problemas que nos podemos encontrar en análisis numérico. Y otro ejemplo, seguramente en algún momento en los cursos de cálculo han escuchado hablar por lo menos de esta integral. Esta integral, pues no, bueno, esta función, mejor dicho, el integrando, no tiene una antiderivada. Sin embargo, se pueden utilizar métodos de cálculo para llegar a encontrar el valor exacto. De esta cantidad. Eso no es en esencia análisis numérico. Eso sigue siendo cálculo. Pero, ¿qué pasa si no voy a retener esos límites de integración? Yo ahora quiero evaluar esta integral desde 0 a 1. Y en ese caso, pues ya no puedo utilizar el mismo método. Y de hecho, lo que procedemos a hacer en realidad. Y bueno, uno de los métodos podría ser aproximar esta función. Mediante algo que sí puede integrar. Otro método que vamos a ir viendo puede ser un tipo de cuadratura gagociana. En el cual vemos técnicas para ir evaluando integrales. Y es parte del curso también. Son otro ejemplo de problemas que nos vamos a ir encontrando. Y otro ejemplo que no estoy seguro si se llega a ver del todo acá. Pero al menos vamos a poder ver algo al respecto. Es que imagínense que yo tengo una matriz. De la forma A y J. De tamaño. Y aquí donde está lo complicado. Un millón. Por un millón. Yo puedo garantizar de alguna manera que tiene inversa. Ahora el problema. ¿Quién es? Es inverso. Ese tamaño es demasiado extenso como para poder realizarlo a mano. O incluso podría ser demasiado complicado para ponerlo en un programa. Así que tenemos que ver cómo podemos encontrarla de manera numérica. Entonces ese puede ser otro tipo de problema que podemos encontrar acá. Y el último que le voy a comentar. Que ese lo podemos comentar justo ahora. Es que ¿Qué pasa? O ¿Cuál sería el resultado de esta operación? 10 a la 100 menos 1. Menos 10 a la 100. Entonces nuestros cursos previos de 110. Son suficientes para darnos cuenta que este se cancela. Y al final nos queda menos 1. Entonces ¿Dónde está el análisis numérico aquí? Bueno. Vamos a ver qué dice MATLAB. O en este caso la versión libre. Octave. Es básicamente el mismo código de MATLAB. Pero con menos funcionalidad. Pero está basado en lo mismo. Así que básicamente correr esto en MATLAB. Es en esencia lo mismo que correrlo en. En OPTE. Entonces. ¿Qué pasa si yo hago. 10. A la 100. Menos 1. Menos 10 a la 100. Debería quedar menos 1. Pero resulta que nos da 0. Esto no significa que. Que nos equivocamos al principio. Nuestra algebra funciona bien. Entonces. Algo pasó. Aquí. Para que esto nos dé 0. Para que se obviase. Este menos 1 de aquí. Y es que resulta que. Vamos a ir aprendiendo. Que cuando resolvemos cosas numéricamente. Trabajamos siempre con una precisión. Y MATLAB. O también Octave. No son. No son. La excepción. Básicamente. Este. Programa. Y MATLAB. Lo que hacen es. Realizar esta operación. Que le pongo entre paréntesis. O esta primera operación. Pero como al final. MATLAB. UOptey. No. Almacenan. Todas las cifras. De este número. Sino que almacenan. Cierta cantidad de ellas. Entonces. Y resulta que son más cifras. De las que. En realidad. Cambiarían. O sea. Si yo le resto. Este 1 aquí. Es prácticamente. Despreciable. Entre. Entre comillas. Entonces. Ese término. Despreciable. Durante la clase. Lo vamos a ir precisando. Y. En realidad. Vemos que. No todo. Es tan. Despreciable. Sobre todo. Cuando. Hablamos de cancelar. Términos muy grandes. Entonces. Eso sucede. Al momento. De hacer restas. Al momento. De hacer divisiones. Entonces. Son detalles. Que vamos a tener que. De teniendo en cuenta. Y. Y. Pues. Básicamente. La razón. Por la que esto da cero. Es porque. Básicamente. El programa Octave. O. Y. Madlab. Truncan. Esta operación. O. Este número. Entonces. Básicamente. Se queda con las primeras. 16 cifras. Decimales. Por ejemplo. Y lo ponen como. Consideran. Este número. Como. 1.00000. Y así. Hasta tener 16. Por 10 a la 100. Y. Pues. Este 1 de aquí. Es. Demasiado pequeño. Para. Como. Para que. Afecte. En realidad. Estos cálculos. Y. Pues. Básicamente. Lo que hace. Es obviarlo. Es decir. Bueno. Esta resta. Es como. Que no lo hubiese hecho. Y. Pueden ustedes. Tomar sus calculadoras. También. Y. Rezar un no tan grande. Quizás con 10 a la 30. Sea suficiente. 10 a la 30. Menos 1. Y luego. Le restan. El 10 a la 30. Y van a ver. Que les va a quedar 0. En la mayoría. De calculadoras. Obviamente. Ya. A esta altura. Seguramente. Hay calculadoras. Mejor implementadas. En los cuales. Tengan algo de memoria. Y puedan hacer. Esta cancelación. Como por ejemplo. La calculadora de. De Windows. Si yo le pongo. Esta operación. Menos 1. Y tengo. De resto. El 10 a la 100. Así me. Así me da el menos 1. Y es porque está. Implementando. Básicamente. El uso de la memoria. O. Bueno. No sé exactamente. El qué. Pero seguramente. Tiene que utilizar. Algo de memoria. Para poder guardar. Ese menos 1. En algún lado. Entonces. Son todos aspectos. A tener en cuenta. Y todos son basados. En análisis numérico. Así que. Tenemos problemas. Evidentemente. Matemáticos. Y también problemas. Computacionales. Que. Tratar en esta clase. Así que. Bastante entretenida. En ese sentido. Bien. Luego de tener. Más o menos. Una perspectiva. De qué es lo que vamos a. Hacer. En esta clase. Vamos a platicar. Más precisamente. De lo que tocaba. El día de hoy. Que era un pequeño repaso. Solo para refrescar. Las nociones. De sucesiones. Y convergencia. No sé si. Alguien había hecho una pregunta. Que se me escuchó un poquito. Distorsionado. O fue solo. El micrófono que se activó. Me ven. Cuando se escucha un poco distorsionado. Ok. Si eso es. Bueno. Ese es el problema. De. En internet. Seguramente. Pero. Porque de vez en cuando. Me ha salido. Un mensaje de. Conexión inestable. Pero bueno. Supongo que ese es el problema. De la compañía. Igual. Si en algún momento. No se entiende algo. Por. Distorsión del sonido. Pueden preguntar. Pueden escribirlo. En el chat. O. O. Alguien. El micrófono. Y preguntarlo. Y. No hay ningún problema. Bien. Entonces. Vamos a ver. Vamos a irnos a la. Vamos a ver. Ok. Dice. Es en línea. Que no le funciona. El link de tele. Bueno. Voy a revisarlo. Y. Al terminar la clase. Para ver. Que no hay ningún problema. Pero. No sé. Si alguien más. También tiene. El mismo problema. El mismo problema. Bueno. Entonces. Me lo apunto. Es el n. Para. Para verlo después. Cuando terminemos la clase. Bien. Entonces. La noción. Que necesitamos. Inicialmente. Es la del límite. Noción de cálculo 1. Bastante conocida. Y pues. Los límites. Se obtienen de funciones. Entonces. Necesitamos una. Función. Definida. En un conjunto de X. Que vamos a decir. Conjunto de X. Y que vaya a los números reales. Una función. Que tome valores. De algún lado. Y me dé números reales. En este caso. Pues. Es suficiente. Suponer que este X. Es algún intervalo. O algún. Conjunto de números reales. Entonces. ¿Qué significaba este símbolo? ¿Qué significaba toda esta simbología? El límite cuando X tiende a X sub cero. De la función F de X. Es igual a L. Entonces. ¿Esto qué significaba? Por definición. Yéndose a la mera definición del límite. Esto sería que para. Todo Epsilon. Que sea mayor que cero. Existe un delta mayor que cero. Y pues. Si alguien no los conoce. Creo que vale la pena. Mencionarlo. Que esto es. Para todo. Y este símbolo para. Existe. Solo por si alguien no los conoce. O no los recorda. Entonces. Para todo Epsilon mayor que cero. Existe un número delta mayor que cero. Tal que. Siempre que se cumpla esta relación. Tendremos la siguiente. O tenemos que. Este de X menos L. En valor absoluto. Es menor que Epsilon. O sea que. Básicamente. Yo puedo tomar cualquier Epsilon. Y yo puedo. Y si yo puedo lograr que. Encontrar este delta. De manera que. Si yo hago esto. Bastante pequeño. Yo puedo seguir encontrando. X. Que me cumple en esto. Dentro de un intervalo. Entonces. Básicamente. El límite existe. Y es igual a él. Podemos. Replantearlo. También. De diferentes maneras. Todo esto que acabamos de decir. Voy a obviar esta parte. Para todo Epsilon. Mayor que cero. Existe. Delta mayor que cero. Tal que. O sea todo esto. Lo voy a suponer. En los demás. En las demás cosas. Que voy a escribir acá. Entonces. Tal que. Si X está en este intervalo. Entonces. F de X. Está en este otro intervalo. L menos. Menos épsilon. Y L más épsilon. Bueno. Y obviamente aquí. X. Distinto de. X cero. Básicamente. Porque. La función. No necesariamente. Está definida. En X igual a. X sub cero. O quizás. Puede tener. Puede suceder. Que ese punto. Este. Muy distante. De este intervalo. Pero. Es básicamente. Una noción técnica. Entonces. La noción de límite. Es equivalente a esta. Y. También puede ser útil. Considerarlo de este modo. Si. Si. X. Cero menos delta. Es menor o igual. Bueno. Menor. Estricto. Vamos a poner. Que X. Menor que X cero. Más delta. Y. X es distinto de X sub cero. Entonces. L. L menos Epsilon. Es menor que. F de X. Y esto. Su vez. Es menor que L. Más Epsilon. Entonces. Todas estas nociones. Se refieren a esta. A esta expresión de aquí. Y pues. La forma de calcularlo. Pues ya es algo. Que se vio. En. En las. Clases de cálculo. Pero básicamente. Recordamos. Que esta. Esta expresión. Significa todo esto. Entonces. El siguiente paso. Luego de. Platicar. Noción de límite. Es hablar de. Continuidad. Entonces. Es básicamente. Con continuidad. Decimos que. Es continua. En el punto. X sub cero. Esto es exactamente. Lo mismo. Que decir. Que el límite. Cuando X. Tiende a X sub cero. De F de X. Sea F de X sub cero. Es básicamente. Que el límite. De la función. Cuando X. Tiende a este valor. Sea. La imagen de. Este valor. Esa noción. Es bastante. Y. Se repite. Lo suficiente. Como para estar seguro. Lo que está bien manejado. Entonces. Otro comentario. Lo que voy a hacer aquí. Es que pasa. Si. La función. Es continua. Todos los valores. De un conjunto. Entonces. Si. F es continua. En. Todo. X sub cero. Dentro de. El conjunto. X. Decimos. Que F. Continua. En X. En ese conjunto. X. Y. Y esto último. Es prácticamente. Lo mismo. Que decir. F. Pertenece. A C. De X. Esto. Es. Solamente. Simbología. Para decir. Que F. Pertenece. A las funciones continuas. Con. Dominio. En X. Es básicamente. Lo que significa. Y. Un comentario. Se puede hacer de aquí. Que cuando. X. Sea un intervalo. No vamos a colocar. Paréntesis. Afuera del intervalo. Sino que simplemente. Colocamos así. Por ejemplo. Las funciones continuas. En el intervalo cerrado. De A a B. Lo escribimos así. Las funciones continuas. En el intervalo abierto. De A a B. Lo escribimos así. Es básicamente la notación. Para no repetir otros paréntesis. Afuera del conjunto. Y bien. Ya teniendo. La noción de límite. Continuidad. Que solamente. Nos llega. Culminar. Hola. Creo que se cayó. Por un momento. La conexión a internet. Pero después de eso. No seguí. No seguí explicando nada. Solamente. Se partió un ratito. La conexión. Pero si se escuchó. La parte de las. De que comenté aquí. De la forma en la que escribimos. La continuidad. O que una función es continua. En un intervalo. No. No se escuchó esa parte. Ok. Entonces. Lo que aumentó de nuevo. No hay problema. Cuando decimos que F. Es. Continuo. En todo punto. De un intervalo. Vamos a decir que F. Es continuo. En el conjunto X. Eso lo vamos a representar. Mediante estos símbolos. Que F. Pertenece al conjunto. De funciones continuas. En el. Que condominio. En el conjunto X. Y pues. Cuando. El conjunto X. Sea en realidad. Un intervalo. Y. Por ejemplo. Un intervalo cerrado. En lugar de colocar. Paréntesis. Afuera del intervalo. Lo dejamos solamente así. Aquí tendríamos. El conjunto. De las funciones continuas. En el intervalo cerrado. De A a B. Y. Si el intervalo. Fuese abierto. Escribiríamos así. El conjunto. De las funciones continuas. Con. En el. Definidas. En el intervalo. De A a B. Abierto. Eso fue. En esencia. Lo. Que he comentado. Y. Luego de eso. Había empezado. Comentar. Nada más. Con palabras. Que. Vamos a. Pasar a la noción. De convergencia. Para recordar. De qué trataba. Entonces. Básicamente. Para hablar de convergencia. Necesitamos una sucesión. Una sucesión. Y. En realidad. No es nada más que. Una función. De los enteros. A los reales. Pero. Estamos más familiarizados. Con ella. Representándolo. De esta manera. Como un conjunto. Cuyos elementos. Están. Asociados. A un número entero. Y así. Podemos enumerarlos. Como. X1. X2. X3. Así. Hasta. Infinito. X2. 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 Esa es en esencia la asociación. ¿Verdad? Entonces. Convergencia. Decimos que Xn. Converge. A X. Y aquí. Estamos suponiendo. Intrínsecamente. Esta convergencia. Ocurre cuando. Tiende a infinito. Entonces. Esta notación. Equivale. A lo siguiente. Que para todo. Épsilon. Mayor que cero. Existe un número natural. N. Un número entero positivo. Para ser más preciso. Tal que cumpla lo siguiente. Que Xn. Menos X. En valor absoluto. Sea menor que. Épsilon. Siempre que. Este N. Que está aquí. Sea mayor o igual que. El N mayúscula. Establecimos acá. Eso en esencia. Es la convergencia. Que básicamente. Si yo acerco mi. O si yo me tomo. Cualquier valor de Épsilon. Tan pequeño. Como puede ser posible. Entonces resulta que. Yo puedo encontrar. Un valor de N. Mayúscula. Tal que todos los elementos. De la asociación. A partir de N. Estén a una distancia menor. Que ese Épsilon. Que me dio al principio. Y básicamente. Como yo puedo hacer. Ese Épsilon. Cada vez más pequeño. En esencia. La asociación. Se va acercando. Y por lo tanto. El término que se adopta. Es convergiendo. A X. Y pues en ese caso. Otra forma de escribir esto. Es también poner. Que el límite. Cuando N. Tiende a infinito. De X. De X, N. Es X. Ok. Y. Respecto a la convergencia. Hay un teorema. En matemáticas. Que este. Es fundamental. Sobre todo en esta clase. Dice que. Nos damos una función. F. De un conjunto X. A los reales. Y tomamos un punto. X0. En el conjunto X. Entonces. Los siguientes. Los siguientes dos. Propiedades. Que voy a escribir. Son equivalentes. Es decir. Que. Si una se da. La otra también ocurre. Primero. Que F. Sea continua. En X0. Entonces. Eso es exactamente. Lo mismo. O equivale. Tiene el mismo valor. Que. Decir que. Si X, N. Converge a X. X. Entonces. La sucesión. Que se forma. Por tomar. Las imágenes. De F. O bajo F. De esta sucesión. Es decir. F. De X, N. Esto es una nueva sucesión. Esta nueva sucesión. Converge a. La imagen. Bajo F. De. El. El. Límite. O la convergencia. De la sucesión. Final. Básicamente. Si la función es continua. Yo puedo como evaluar. Por decirlo así. En ambos lados. Y se sigue. Y sigue siendo una verdad. Entonces. Estas dos cosas son equivalentes. Si tenemos asegurada la continuidad. Podemos decir esto. Y. Si esto se puede asegurar. Para cualquier sucesión. Si esto se puede asegurar. Para cualquier sucesión. Entonces. La función es continua. En ese punto. Entonces. Es ida y vuelta. Y. Si. Ya en este punto. Y han llevado alguna clase de física. Y. Sobre todo. Física 2. Si. Y resulta que ya lo han llevado. Seguramente. Les han comentado. Sobre esta aproximación. El seno de X. Lo aproximan con. Como X. ¿Cuándo? Cuando X es pequeño. Y aquí les voy a. A mencionar una pequeña justificación. Así entre comillas de. Y. ¿Por qué eso sucede? ¿O por qué en realidad? Se puede hacer eso? Y bueno. Consideramos esta sucesión. Uno entre N. Esa sucesión. Cuando N tiende a infinito. Converge a. Cero. Ahora bien. Seno. DX. Es una función continua. ¿Se me escucha ahorita? Se escucha bien. Ok. Ahora sí. Sí. Ok. Ok. Entonces. Estaba comentando. Que seno de X. Es una función continua. Entonces. Si yo le aplico. Este resultado. Básicamente. Seno de. Uno entre N. Es igual a. Seno de cero. Que igual a cero. O sea. Que básicamente. Uno entre N. Se va acercando a cero. Al mismo tiempo. Que seno de uno entre N. Se va acercando a cero. O sea. Que básicamente. Es como que las dos. Fuesen. De cierta manera. La misma cantidad. En la medida. Que sean bastante pequeños. Porque obviamente. Al principio. No es tan claro. Pero luego. Sí se va. Dando. Entonces. Es como una justificación. Entre comillas. Porque no es. En esencia. La justificación. Pero. Sirve como para ilustrar también. O sea. Para tenerlo como justificación. Habría que hacer un poquito más de análisis. Que es. Algo de lo que vamos a hacer. Seguramente. Durante la clase. Pero bueno. Aquí tenemos este. Pequeño comentario. Y bueno. Entonces. Por hoy. Vamos a quedar hasta aquí. Recuerden que. Lo ideal es. Cada día. Por ejemplo. Hoy. Aunque no haya ninguna tarea. En específico. Lo ideal es ir leyendo. Lo que toca el día de mañana. Que. Según la calendarización. Sería. Y el teorema de Rol. Y el teorema del valor medio. Entonces. Lo ideal sería. Leerlo un poco. Para tenerlo familiarizado. Igual. A menos de que. Acordemos. Uno que otro jueves. Tener alguna reunión de ejercicios. Ok. Este jueves. Y obviamente. Si ustedes lo desean también. Si. Si no. Entonces. Tampoco se puede obligar. Porque. Los días son tres. Entonces. Por esta semana. No haría falta reunirnos. Porque todo esto está como dentro de repaso. Ya de repente. Gracias. A partir de febrero. Si se estima necesario. Podemos tener algún. Alguna reunión. Para hacer ejercicio. Los días jueves. Lick. Y de los. Libros que nos publicó. En la plataforma. ¿Cuál de los cinco. Nos recomienda? Ok. Bueno. El que les puse. En la plataforma. El principal. El que se suele utilizar. O manejar. Es el de. Burde. Que es la última edición. La que está ahí. La diez. Y. Y básicamente. El. El principal. Es como desde. El libro. En el cual. Se van rigiendo. Todos los temas. Están en la secuencia. De. Del libro. Están en la secuencia. De la clase también. Así que. Recomiendo este también. Sin embargo. Si quieren. Revisar un poco más profundo. Lo. Algún tema en específico. Siempre es bueno. Revisar. Todas las referencias. Que hay ahí. Pero. Para guiarse. Este es el que recomiendo. Como principal. Y los otros. Sería como para apoyar. Alguna idea. Que no haya quedado clara. Y. Que quizás. En otra referencia. Está mejor explicada. Entonces. Para eso están las demás. No sé si. Hay alguna otra. Pregunta. A mí. Ese link. No me funciona. No puedo entrar a Telegram. Me hice error. Ok. Pero. ¿Desde dónde accedió? ¿Desde el correo? ¿O desde. El aula. El campo virtual? Desde lo todo. Lo entendé. En computadora. Y en celular. Y no. Siempre me decía error. Qué raro. Bueno. Voy a volver. Voy a generar otro enlace. Bueno. Es que no me sale a cuenta. Voy a pensar bien. Cómo hacer. Pero voy a resolverlo. O sea. Voy a verificar. Que no haya ningún problema. Para. Para asegurarme. De que no es. El problema. De cómo lo puse ya. Y no sé si. Si hay alguna otra pregunta. Si no. Entonces. Vamos a terminar por aquí. Vamos a seguir mañana. Que tengan buenas tardes. 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 Gracias.